Continúan los entrenamientos de la primera plantilla del Albacete Balompié antes de que en sólo cinco días debute en la segunda división B. Hoy el equipo ha trabajado en doble sesión con un jugador especialmente feliz después de su reciente incorporación al conjunto de Gómez. Desde el día que vine mi ilusión era intentar convencer al míster de que podía estar aquí y la verdad que ahora ya que me veo como un jugador más de la plantilla pues muy contento y con ganas de trabajar e intentar ayudar al equipo lo posible. Por tanto su misión de aquí en adelante es lograr el máximo de goles que le sea posible. Sí, un delantero se mide por eso y bueno, pues yo espero ayudar al equipo con goles o con el juego y ya está. Lo importante es que el equipo dé buenos resultados y que bien sean los goles míos, de calle, cualquier delantero que haya pues que sea muy bueno para el equipo. Comienzan a quedar atrás aunque con precaución las molestias de su reciente esguince de tobillo. Bueno, aún no estoy bien totalmente porque siempre al terminar se me inflaba un poquito pero bueno, con un vendaje ya sin ningún tipo de problema. El domingo les espera como primer rival de la temporada el Getafe B, equipo por el que pasó precisamente a Bengozar. Sí, la verdad que es un equipo en el que yo he estado y que aún quedan algunos jugadores de mi etapa y la verdad que pues es bonito poder volver y más pues si tengo la suerte de poder disputar algún minuto pues muy bonito para mí. Ha cambiado mucho desde cuando yo estuve pero vamos, por lo que yo conozco y con los jugadores que he hablado, que siguen pues un equipo joven, un equipo con mucha ilusión y que seguro que hace una buena campaña como la temporada pasada. El técnico sigue desde cuando yo estuve y bueno, es un entrenador muy serio, muy metódico y creo que a todos sus equipos siempre le imprime su estilo y de hecho lleva, desde el año que yo estuve se ascendió y desde que está el año pasado en primera y en segunda vez pues hizo una temporada muy buena y este año pues seguramente que siga por el mismo camino. La cita será en el Coliseum Alfonso Pérez, un campo con características que en principio deberían venir bien al juego que pretende crear el Albacete Balompié. Yo creo que para nosotros es beneficioso porque un campo tan grande creo que con los jugadores que tenemos nos beneficia. Puede que para ellos también porque los filiales siempre son equipos que suelen tocar mucho el balón pero bueno, creo que es mejor jugar en el Coliseum que en el campo de la ciudad deportiva de allí que es bastante pequeño la verdad. Esperemos que se cumplan esos pronósticos y que después de una pretemporada bastante positiva, el equipo comience con buen pie su camino por la segunda vez del fútbol español.